básica en el gobierno actual. Las plantas de separación de líquidos de Dío Grande y Carlos Villegas, inauguradas el año 2013-2015, son el ejemplo más concreto de la industrialización del gas para la exportación y el consumo interno de los bolivianos, con una inversión de más de 800 millones de dólares durante el gobierno de Evo Morales Saima, la construcción de la planta GNL que universalizó el uso de gas natural en los lugares más lejanos de Bolivia, una inversión de más de 540 millones de dólares que permitió la instalación de redes de gas, instalaciones de gasificación y GNL para que todos los bolivianos se beneficien del uso de gas natural. Evo Morales fue quien inició la industrialización del litio con la producción de carbonato de litio, cloruro de potasio, ácido carbónico desde el año 2013, con tecnología e inversión 100% boliviana y una inversión de más de 300 millones de dólares para que el litio se beneficie a los bolivianos y bolivianas en su totalidad. Estas iniciativas fueron la base para que Bolivia dé el gran salto hacia la fabricación de litio metálico y baterías. Cabe destacar que la Asamblea Legislativa sancionó el 13 de marzo del año 2018 la ley que aprueba el convenio de crédito preferencial para financiar la ejecución del proyecto planta siderúrgica del Mutún que actualmente está en ejecución. Estos pequeños ejemplos demuestran que la industrialización de Bolivia fue iniciada por un líder indígena llamado Evo Morales, quien durante su gobierno implementó centenar de industrias en el área agropecuaria, paralelamente ejecutó más de ocho mil setecientos noventa obras de infraestructura en el país entre el año dos mil siete al año dos mil dieciocho. Con estos datos queremos desnudar la otra gran mentira que ha creado el gobierno actual señalando que es el que inició la industrialización del país. Queremos manifestarle una vez más que el gobierno nos miente con las afirmaciones como como miente con la situación de la parte económica. Desde acá sin duda queremos que el gobierno actual a la cabeza del presidente Lucho sea sincero con el pueblo y que no esté adueñándose de la lucha, del trabajo, del pueblo y así mismo de nuestro expresidente Evo Morales Saima.